Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, le de Dios, niña, usted, y don, usted, ¿cómo han estado? Pues, no hombre gente, aquí estamos, miren, en un desorden, bien, 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 pero aquí tenemos una cocinera estrella, ella es mi sobrina, ella es sobrina de Rafael, pero yo soy su tía política. Ay, que ya cocinamos, miren, las dos, ella hizo el arrocito, ñami, mami, y yo hice pipianes con carne molida, ya tengo el aguacate, mamayita, pero aquí el polvito está a la orden del día, miren, y está mi sobrina que me vinieron a ver, ay, ustedes saben que me trajo un montón de cositas, miren, cuánto pan ustedes, la mera tecleña, papá. De la mera tecleña, miren, acá lo mismo, miren, 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 cuánto pan dulce, pa'l rato, mamayita, cuánto va a querer, hija linda, miren, qué pan más rico, niña. Para ponerse a dieta. Ay, sí, cabal, para dieta, miren, ay, qué rico, así es, miren, de todo un poquete, mamayita, miren, miren. Para ponerse uva, ajá, pura uva, mami, miren. Y aquí, aquí, estos elotes, sí, pasaron vendiendo, yo los compré, miren, usted, no he hecho sopa, pero la verdura ya la tengo, porque acuérdense que ayer o antier, para que vino la Yesenia Jovel vino, y me trajo pitos, whisky, pipianes, le faltó el elote, pero ya lo traje, le faltó la carne, pero si le digo, la trae, mamayita, y los frijoles, corazón, pero algo, ¿verdad? Miren, me trajo bastantes cosas, estoy muy agradecida con ella y con todos, con todos, con todos, pero principalmente con Dios, porque Dios no le pone en el corazón. Así que, miren, ya solo voy a comprar una libra de frijoles y una de arroz, mañana me voy para Armenia, hijas lindas, llueve, trueno y relampagueye. Me voy para Armenia a traer frijoles, frijolitos, voy a hacer la lista, frijoles, cebolla, ajos tengo. Ay, no sé si mi sobrina va a venir, como ella me trae chile verdes, el agua, el agua, pero ahí tengo un fardo todavía de agua del grande, va. No, 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 el agua aquí viene. No, por eso voy a ir a comprar. Sí, espérame, voy a tomar el piso. El agua, bichas, el agua. Mira. Yo como no tengo el cuchumbón, sí me gustaría comprar el cuchumbón. El garrafón, ajá. El garrafón. Pero ¿cuánto va el tránsito? El garrafón. Me pregunto. ¿La voy a preparar? Preguntales, ajá, porque tantas botellitas. Y dice Fran que venden unos bolados para sacar el agua, dice. Ah, ¿cómo hace? No, unos chuflitos así, dice. Sí. Voy a comprar uno de esos, pero con la pichinga. Si uno no tiene la pichinga, ¿cuánto va a costar? Dos y treinta y cinco. ¿Sí? Sí. ¿Va? Dos y centígrico creo que va. Ajá, para tomar agua. Y agua y la marea. Para hacer fresco. Mire, mire mi cuñado, ¿cómo va? Venga, pues, ¿qué va a decirles ahora aquí a la gente? Ahorita soy cantivo de los barrenderos. He sido contratado por este día, pues, aquí estamos echándole ganas. Esto es un informe, ella me lo compró. Ok, te fraigo, eh, dijo. Sí, soy de los barrenderos, pero caché nada de los chavillados. Nada de los chavillados, dije. Va, pues, mire. Ahorita me rompido. Bueno, pues, ya lo vamos a seguir por ahí. Viente veinticinco con todo el agua. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque como este, ya me va a quedar un solo aquí. Y la siguiente vez solo se lo tengo que intercambiar. Sí, porque yo me he callado, lo que no llena de agua. Ya se le cae el suyo. Ah, vaya, ¿está bien? Ajá. Pasó el agua cristal, hija linda. Yo antes decía, va a tomarme una botellita de agua cristal. Nunca me la tomé. Así que ahora ya no quiero el del chorro. Quiero agua cristal. Y mañana si voy, no sé a dónde, dicen, no sé a dónde lo venderán, pero voy a comprar uno. Mira. Mira, mi cuñado me ha venido a ayudar a hacer la limpieza. Ya está la carnita, ya vamos a comer. Ahí está mi sobrino, el trabajador. Ellos son sobrinos de Rafael. Mil. Mira ya cómo está. Así que ya les abrieron hueco a las ventanas, a las puertas, mire. Porque vamos a poner ventanas, pichaba. Cree que a mi mamá cuando le hicieron esta casa, cifotas, no le pusieron ventanas, mire. Nada, mis amores, nada. No, si aquí usted está. Y ya, y. Caray. ¿Y cuánto vale la gaseosa? ¿Será que vale? ¿Cuál? Ajá. ¿No de esas de litro? De litro. 13.50. ¿Y cuántas trae? ¿Cuántas trae? ¿12 trae? Pero, pero, 13.50. 13.50, de acá de 12, la de litro. ¿Sale? ¿Cuántas trae? Ajá, 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 ajá. Espería, ¿dónde la voy a tener, bicha? En la refri. Pase, adelante. Pase, pase. ¿A qué le damos? Sí, está bien. En 13.25 le puedo dar la coca. 13.25, pero son cuántas? 12. ¿De cuántos litros? De un litro, 1.25. ¿Ah? De 1.25. Bueno, ahí voy a estarla metiendo una por una, porque una cabe en la gran refri que tengo. Entonces, ¿cuánto va a ser? Bueno, ahorita le he dado 10, ¿verdad? Sí, y las monedas. Me debería entonces... ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Hágalo. ¿Un dólar le debemos? Un dólar. Un dólar le debemos, sí. ¿Puedo usted la cober por? Voy. Voy a comer. Ahorita, bicho. Voy a comer. Hay que ver aquí usted, como toda la gente que viene, solo la coca se va. A la coca, a la coca. Viera cómo le gusta. A un dólar le debo ahorita. Sí. Qué bonito como pan de abuelo. Ajá. 20. 20. Antes lo veía, vamos a dar 30, ¿verdad? 40. ¿Cuánto le debo? 50. ¿Así es un dólar? ¿Esto? Sí. Sí. Ah, ahí la traía. ¿De los 12 está bueno? Aún ya. Sí, ¿verdad? Sí, aquí en la casa ya no tenemos que andar comprando. O sea que ahorita le gasté 20 y algo, ¿verdad? 21. 21. 21, 25. 21, 25. ¿De los 12? Ok. ¿Vale? Ya después solo le va a costar el agua a los 75. Los 75 me va a costar, ¿verdad? Cada que pasamos sábado y pasamos a la mañana. ¿Vale? Está bien. Muchas gracias. Gracias. ¿A la orden? Muchas gracias. Miren, bicha, ya me trajeron. Ya compré el garrafón del agua. Primero de Dios, un día voy a tener una cosa que dé el agua helada porque a la gente veo que le gusta. Compré de una vez el fardo porque eso va a estar yendo cada rato a la tienda. No es que se la van a tomar todas, ¿no? Ni que voy a enfermar a la gente, ¿no? Si toman más agua. Ahí están las pichingas. Miren que se compran. Miren. No, esta solamente es una vez y una se la toman entre una o cuatro. No crean que le están a grandes pasadotas. No van a estar fregando que los estoy enfermando. No, nada de eso. Nada, nada, nada. Miren, mi cuñado dice que trabajo tiene. Dice, Pablo ya está la comida, no se va a ir a lavar. ¿Ah? Miren, tan chulo mi cuñado. Ahorita no hay un movimiento. En todo. Y dice que tiene trabajo. Dice que va a quitar eso, eso, dice. A eso ha venido, dice. Y le digo, están duros, Pablo. Ay, ¿usted cree que no puedo? Dice. Como no, le dice yo. Como no. Entonces, hipota, así se ve el panorama por este rumbo. Ahorita vamos a comer. Ya. Y no tengo tortillas, bicha. Hoy no me regalaron. Pero vamos a comer aquí. Vamos a darle norte a este pan. Y no dio cuartos. Se nos va a arruinar. Hoy no me voy a... Miren, que hoy no hemos estado bien cansaditos. Así que así se ve de aquí ahorita. Ustedes ya vieron que ya hay bastante avance. Y ya casi tengo la pata por allá. Y ya le cuento, hija linda. Miren, 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 miren. Este es un cuarto. Y gracias a Dios. Gracias. Ahora ya probé la verdadera, este, como se dice. La verdadera seguridad que hay. Porque anoche fue mi primera noche que dormí así. Dalán, dalán, hija linda. Dalán, dalán, dormí. Y sin miedo al éxito. Porque como estoy rodeada de cámaras, no creo que alguien se atreva a entrar, hija linda. Solo los chuchos. Pero bien sinvergüenza los chuchos. ¿Sabe por qué? Porque ya me pusieron la tela metálica. No entraron. No, miren, anoche como estaba yo todo, miren, entró el chucho. Solo entró hasta por la silla, pero un pequeñito. Pequeñito. Pero ahora ya está la telita. Ya no. Está bueno, miren. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Frank, ¿no vas a comer ya? Va pues. Sí, gracias a Dios.